qué pasa mi arma soy macundega y estamos aquí de nuevo con un gameplay esta vez de un juego llamado que me ha llegado a mis manos llamado mac games ticom está es muy parecido al game de ticom vale a ese juego que ya muchos de ustedes habéis visto tanto en el canal de alephi o de mic o el de zara o en mi mismo canal que era de hacer huevos puede ser este es muy parecido lo único que lo unimos un poquito es como si cogemos cogemos a un zinc lo liamos con el game de ticom y tienen un niño vale empiezan allí y tienen un niño pues este juego es así está ahora mismo en el red light de steam y la verdad que han llegado a mis manos y es chulísimo es complicado bastante complicado pero a mí me ha gustado sin que vamos a empezar un poquito la aventura vale lo primero de todo escoger el nombre que queramos tener vale yo está claro que borra 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 aquí yo está claro que me voy a poner mi nombre de la compañía pues claro que va a ser la compañía mi arma vale ahora tenemos que coger nuestro logo como veía que hay mucho logo que está catar y datar y hay mucho vídeo 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 son y un fútbol y bus of vale yo voy a un pony en vez de sony en vez de poni yo quiero un uso venga y la localización pues está claro que va a ser españa así que vamos empezamos vale este va a ser nuestro personaje el cual ahora tenemos cinco puntos para hacer y es en diseño de juegos voy a subirle un puntito en programación también en el pin le voy a subir dos puntitos porque es necesario y después en gráfico yo lo voy a subir otro puntito y me queda uno que o figuero figui o figuero maga vale listo aquí lo tenemos y empezamos lo voy a poner en fácil para que no me sea muy muy complicado ahora al empezar porque lo que vamos a hacer es enseñar un pequeño tutorial y aquí está nuestra pequeña oficina como veis tiene un apartado aquí al lado que es el como digamos el carácter que un poco diría es una copia pues sí y qué es lo que nos diferencia pues bueno nuestro personaje está aquí moviendo lo primero que tenemos que hacer es hacerle un sitio de trabajo entonces que vamos a hacer ponemos aquí vale vale yo creo no la quiero ampliar vale no lo voy a cancelar y ya os digo está en su fase alfa entonces no vale aquí vale esto sí me parece perfecta ahora le voy a poner la puerta que la puerta se la voy a poner aquí vale y ya tenemos nuestro departamento de trabajo y lo primero que vamos a hacer pues es ponerle una mesa de trabajo le giramos aquí y ponemos otra por si tenemos que contratar a otro compañero y también es necesario ponerle unos archivadores para guardar cosas entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle aquí unos archivadores para que puedan guardar cosas entonces ya ponemos nuestro trabajador en su sitio y se pone a trabajar vale tenemos dos puestos de trabajo lo primero que vamos a hacer es crear crear vamos a contratar primero un trabajador no gameplay test no pide mucho de salario entonces no bueno vamos a ver aquí que nos encontramos vamos a ver que nos encontramos por aquí para trabajar nivel 2 cobra dos mil y no está mal y dos mil también nivel 2 y es en música y en skill arcade si este me gusta y el nivel 2 y además tiene el pelo sin rubito y que es muy mono es muy mono así que vamos a darle vale y ya tiene su centro de trabajo y ahora lo siguiente vamos a hacer es crear nuestro juego el juego vamos a ver que tenemos por aquí ahora que cambiamos el nombre vamos a ver tenemos pirata hospital vale guerra mundial vale pez pirata bueno bueno sería hacer un pez arcade no vamos a ver que podemos hacer no pues vamos a ver vale entonces vamos a hacer un guerra mundial arcade vale le vamos a llamar el guerra de mundos guerra de mundos que no guerras no guerra de mundos vale y ahora cogemos cogemos aquí cogemos el arcade y hasta el motor nada tenemos un motor ya iremos creando más vale y continuamos la plataforma ahora mismo pues nada más tenemos una plataforma que la computadora así que empezamos y ahora viene lo complicado vale gameplay o óptimo yo voy a tirar para para gameplay historia no para historia no voy a tirar para que atmósfera o funciones voy a tirar para atmósfera si no para atmósfera perdón aquí aquí voy a tirar para entretenimiento core gamer casual gamer para casual vale le damos aquí y ahora viene aquí la prioridad en gráfico le tenemos que meter bastante 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 casi un 35% sonido le voy a meter a más un 5 tecnología gameplay bastante también y tecnología le voy a meter un 20 y este que me queda se lo voy a meter aquí un 45 en inglés vale le voy a poner esto porque me lo que le voy a poner en inglés jamás porque si le meto español vamos a ver me cuesta más caro vale esto así es como estaba y así lo voy a dar me dice que en todos los idiomas no que nada más en inglés así que ahora sí vamos allá vamos a darle vamos a darle vamos a crear nuestro juego y empezamos a crear vale aquí vamos viendo la creación de nuestro juego como va haciendo vale aquí lo veis que tiene si vemos de una línea de tiempo aquí un poquito más con tiempo el tiempo va un poquito más lento que en el otro tipo de juego y según va aumentando pues va completando el juego por ejemplo este tiene un 40% porque tenemos dos personas trabajando vale ya tenemos un 50 ahora también lo que podemos ir haciendo es mientras tanto podemos hacerle un servicio que es necesario vale hacérselo así que se lo voy a poner el servicio aquí venga vale el servicio tiene que ser grande no me gusta canceló y algo así porque porque tiene sus necesidades vale gracia me encanta no tan grande no tan grande no tan grande no ahí vale acepto y le pongo la puerta por aquí vale y ya tiene aquí en su servicio el cual digo yo que le tendré que poner un bate digo yo no no pero te pero te voy a buscar aquí el bate para comprar donde está el bate vale vale tiene un lavabo vale tiene aquí no lo puedo por mucho que lo gire no me lo creo he hecho un servicio tan peco que no cabe un bate vale pues lo tengo que lo tengo que eliminar vamos a ver yes vale no me han dado dinero y he partido ese vale me dice que vale perfecto vamos a crear otra vez el servicio que es necesario como ya ha dicho ahora mismo al principio vale y hace esto entonces me dice que tiene que ser un pelín más grande ahí lo veo yo bien no son muy grandes aquí vale la cagando otra vez venga ahí es que lo veo muy grande pero bueno vamos a aceptar vamos a poner un cuarto baño y aquí la la puerta vamos a ponerla aquí para que no sea justamente encima y ahora aquí ponemos un toile mira ahora sí ahora sí vale perfecto vamos a poner uno aquí vale y vamos a poner también un lavabo y vamos a ponerle también un secador vale esto ya está completado ya pueden ir al servicio ya pueden mear ya pueden ser lo que quiera como estáis viendo vale el juego se ha creado ha conseguido de gameplay ha conseguido un 21 de gráficos un 44 de música un 5 nada más y de este no va a cuerda el número pero bueno yo voy a publicar el juego ahora tenemos que decir con que vale con que cual queremos que nos maneje esto vale nos mande que banda y por ejemplo con el que en juego no expanda y perdón pero de banda y bueno vamos a ir por banda y vale no es barata la verdad que no pero bueno tiene un buen mángel así que vamos allá vale no hemos subido nada nos han dado un punto y ahora vale y hemos desbloqueado vamos a ver un 42 43 45 un 46 mira gráfico nos ha dicho que hemos acertado por los gráficos mira un gráfico 91 el sonido lo teníamos que haber subido un poquito más y el control un poquito más todavía pero mira nos ha salido un juego medio que no va a tener unas ventas fabulosas mira este ya va al servicio pero el pobre es un tío una tía boletiría teta tenía teta bueno no han ido mal de todas las ventas no han ido mal de todas las ventas entonces ahora lo que vamos a hacer es nada más que este venga del servicio y deje de cagar ya deja de cagar vale digo yo dónde vas que te he dicho bueno porque hasta ahí a tu sitio de trabajo ya que no quiere cagar a tu sitio de trabajo vamos a crear un nuevo juego esta vez vamos a hacerlo de pirata no de hospital vamos a ver es que no me acuerdo que tenía de puzzle vale skill game vamos vamos a hacerlo de puzzle vale y quemar de puzzle ip de puzzle ip que raro que va a ser muy raro va a ser lo voy a llamar el juego raro 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 el raro lo voy a llamar raro y ahora lo vamos a llamar de pet y de que tengo que lo malo y de pez y le voy a llamar de puzzle vale y el motor ni lo mío porque nada más hay una plataforma vale ahora gameplay claro a tope esto tiene que ir casi a tope aquí story no historia no todavía en un juego de peipollet atmósfera y funciones a atmósferas y aquí y casual game tiene que ser totalmente casual ahora gráfico lo voy a por aquí pero no mucho sonido un poquito más que empleen mucho y le voy a subir un poquito esto y un poquito más vale en inglés totalmente no me voy a no voy a empezar y seguimos creando ahora vale vale el rpg vale ya tengo el rpg por ahí y ahora voy a hacer un centro de creación vale entonces el centro de creación sería por favor vale perfecto aceptamos vale y ahora en el centro de ocasión tengo hacer una mesa de trabajo como normal meterle no cancela cierra y es aquí va a contar meterle una mesa un training room vale de entrenamiento vale no quiero entrenamiento quiero una mesa de trabajo vale me voy a ir a la barata y la voy a por aquí y me puedo ir para los archivadores me voy a ir a un archivador que no sea muy grande vale hay para que poder ponerlo y ahora ya puedo aquí puedo crear cosas lo ven aquí puedo escoger rpg lo ven que está aquí necesito esos puntos pero yo lo voy a dar para que se vaya creando ya el rpg vale porque base eso va a ser mortal y nuestro juego el raro se está creando nuestro último juego como aquí no va tan rápido como el otro todavía está en venta vale todavía lo veis aquí está en venta la guerra del mundo ha vendido cuatro cuatro mil cinco mil copias me parece que no va a ser un juego con mucho mierda de venta pero por ahora está ahí guerra del mundo no está mal vale no están dando ahí punto vale y el raro se ha terminado vale yo creo que está bien lo vamos a publicar vamos ahí vale esto nada más los que quieren publicarlo con interés son estos así que bueno bueno me voy a ir a ti tú que es más barato me voy a ir a lo barato antes que lo caro y vale y este cuerpo me hunde la miseria me hunde la miseria venga pero bueno mira mira no ha tenido y sabe dios 124 copias está cansados así que vamos a poner a este ahí me gusta voy a ponerlo aquí a trabajar vale que me haga más adelante esto porque si no no aquí nunca cogemos y investigamos el rpg venga quiero que termine nada más que termine tierra del mundo aquí está vale y veis que hemos tenido un beneficio de 13.000 vale de 13.000 y hemos hecho una inversión de 22.000 bueno no ha estado mal os digo que es mi primer juego jugado ante una partida y es mi primer juego que he tenido beneficio y nada daros las gracias a todos espero que os guste que le deis mucho like y ya os digo ya lo podéis encontrar en la faya sting de en line y podéis encontrar acceso anticipado que tiene el juego y saber cómo va evolucionando todavía no sé si va a tener una versión final en castellano pero sería brutal y como la tenga amor que voy a jugar a este juego me voy a viciar muchísimo porque ya os digo ha mezclado un juego que me encanta que es el game de tico con los sim y eso es brutal así que nada un beso y hasta luego yo quiero quiero adiós os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí 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 los quiero mucho a todos sí 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 sí